Nos encontramos en Fortaleza, Brasil, en el estado de Oceará, donde estamos realizando una serie de entrevistas en el marco de un foro que tiene como centro principal a los movimientos sociales. Y nos da la posibilidad de ir hablando con integrantes de diversas comunidades, entre ellos de los pueblos o de los pueblos indígenas, que realmente no solo tienen una fuerza muy especial, sino que están en el eje de gran parte de las luchas que se dan en Brasil en general, pero en el nordeste en particular. Tenemos el placer de estar con Raquel Da Silva Alves, ella es del pobo Jenny Papo, representante de la juventud indígena de los pueblos doceará. Raquel, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viven y cuáles son las luchas centrales que tienen los pueblos indígenas en el estado de Oceará? Bueno, entonces, las principales movilizaciones de los pueblos indígenas, del propio movimiento social indígena, que es la lucha por la tierra, por el territorio. El eixo movilizador del nuestro movimiento es la lucha por el territorio. Y luego, que nos vamos a luchar por la educación, por la política de educación, por la educación específica, que ya está siendo implantada, que ya es implantada dentro de los pueblos indígenas, una política de salud, pensando también en las especificidades de los pueblos indígenas, pensando que, o sea, la salud necesita entrar dentro de los pueblos indígenas, respetando la medicina tradicional, la cultura específica de cada territorio. Pero, así, el eixo movilizador mismo que tiene agrandecido, fortalecido, la lucha del movimiento indígena es la lucha por la tierra, que es la nuestra principal lucha, la nuestra principal lucha es la lucha por el territorio. Porque, como nosotros pueblos indígenas costumamos decir, sin la tierra no somos nada. O sea, la tierra que nos sustenta para além del cuerpo físico, toda la nuestra ancestralidad, la culturalidad, y la nuestra territorialidad está englobada en nuestra tierra. Y a gente precisa reivindicar y conseguir que a gente pueda tener nuevamente nuestras tierras, porque a gente sabe que en muchos territorios aún son invadidos, y aún hay una fuerte presencia de no indígenas, y no nuestra perspectiva, ¿no? Y la lucha mayor es por el territorio. En esas luchas, ¿qué pasó en los cuatro años de Bolsonaro? ¿Cómo vivieron los pueblos indígenas los cuatro años del presidente Bolsonaro? Pronto. Durante esos cuatro años de desgoverno, ¿no?, a los que a gente pasó, infelizmente a gente pasó por muchos retrocesos, ¿no? Tivemos muchos atrasos, ¿no? Como dije anteriormente, la propia lucha por el territorio, ¿no? La demarcación, la homologación, el propio proceso de estudio territorial, se atrasaron mucho, lo que dificultó aún más, ¿no?, la conquista del territorio, ¿no? Y ahí, hasta hoy, a gente viene sufriendo con... con ese proceso, ¿no?, de desgoverno. Y ahí, o sea, es tanto que hoy, ¿no?, incluso el actual gobierno, ¿no?, que es a favor de la lucha por la causa de los territorios indígenas, por la lucha por la tierra, por la lucha por los pueblos indígenas, a gente consegue observar los reflexos del gobierno anterior, ¿no?, o sea, a gente está ahí con... una lucha arda, ¿no?, contra la PEC 490, ¿no?, que es un marco temporal, o sea, ¿no?, que quiere tirar la nuestra legitimidad, ¿no?, de los pueblos indígenas, de pertenimiento étnico, ¿no?, de aquellos pueblos que no se... no tiveram su identificación étnica en el periodo que fue constituida la Nuestra Constitucción Federal, ¿no?, de 88, y ahí, sobrellamos, ¿no? Un embate muy complejo, una lucha muy rápida, y eso viene del gobierno anterior, ¿no?, una política que quiere ser implantada, que va en el gobierno anterior, y que viene siendo discutida que está siendo discutida todavía en el gobierno vigente. Entonces, podemos observar que hubo un proceso de retrocesos. Las políticas que ya hemos avanzado, que ya hemos conquistado, observamos que hubo un proceso de retroceso, de financiamiento, de poco financiamiento destinado a los territorios indígenas. Entonces, podemos observar que, o gobierno Bolsonaro, le trajo un retroceso tanto durante los cuatro años, como también dejó marcas que traen todo un proceso desastroso para nuestro movimiento. Porque dificulta el proceso de conquista del territorio para los pueblos indígenas. Y en ese marco, Raquel, ¿cuál es la importancia de las juventudes, quienes tú representas dentro de los pueblos indígenas, pero sobre todo en estas luchas en el estar en la calle? Pronto. O nosso papel, enquanto juventud indígena, es justamente de fortalecer y dar continuidad a las luchas de nuestros más velos, de nuestras liderancias. Porque, assim, el propio movimiento indígena, él es articulado y él piensa no solamente ahora, pero también en el futuro. O sea, él piensa... Nos, indígenas, pensamos, además del futuro de nuestros pueblos, como futuro hasta mismo del Brasil. O sea, los pueblos indígenas son uno de los mayores protetores de la naturaleza, de la biodiversidad brasileña. O sea, la juventud tiene un papel de permanecer y continuar con ese fortalecimiento, con ese cuidado del territorio, con la tierra, con la naturaleza, sobre todo también con el cuidado con la cultura, con la ancestralidad indígena. Entonces, así, los pueblos indígenas usamos mucho la estrategia de pensar en la juventud, no solamente en el futuro, sino en la juventud, en el hoy. Hoy, o sea, la juventud está integrada, participativa, se tornando protagonista en el movimiento indígena, justamente con el viés estratégico del movimiento indígena, porque a gente precisa pensar que a juventud precisa aprender sobre el movimiento, sobre su cultura, y ya se apropiar de las discusiones, de los embajos, de las políticas, de los avances, de los retrocesos, pensando en la perspectiva de continuidad. O sea, nuestros pueblos resisten a más de 500 años. O sea, hoy yo ya soy una generación más nueva, pero ya tengo otras generaciones más nuevas, y los propios líderes del movimiento indígena ya cuidan de esa generación más nueva con la perspectiva de continuar resistiendo. O sea, ellos resistieron a la juventud de ellos, y hoy ellos pasan resistiendo a la juventud más nueva. Y en todo este movimiento, durante mucho tiempo, en algunos pueblos indígenas, la presencia de líderes hombres era más fuerte que de mujeres. ¿Cómo verte aquí representando a los jóvenes y sabiendo que hay muchas lideresas entre las mujeres? ¿Cómo son los movimientos de mujeres a la interna de los pueblos indígenas? Pronto. El protagonismo de mujeres indígenas siempre existió en los territorios indígenas, pero durante muchos años, de hecho, se convirtió invisibilizados. Cuando se piensa sobre el movimiento indígena, siempre hay una figura masculina, la figura de un cacique. O sea, hoy a gente viene quebrando, rompiendo paradigmas y traziendo una visibilidad para el protagonismo de las mujeres indígenas. Y yo puedo también considerar como un proceso... Estando en ese proceso, porque yo soy una mujer indígena joven, que ya es protagonista, tiene un protagonismo dentro del movimiento indígena. Y a gente consegue observar que nosotros, mujeres indígenas, estamos cada vez más visibilizadas, y ocupando los espacios que antes eran pensados, estructurados y configurados como solamente para hombres. Hoy, a gente consegue observar que las mujeres están ocupando espacios de poder, tanto dentro de los territorios, como lideranza, como cacicas, como pajés, pero también a nivel de gobierno mismo. A gente conoce como el primer ministro de los pueblos indígenas, el primer espacio voltado para pensar la cuestión del movimiento indígena, con los indígenas. No es un espacio pensado por los pueblos indígenas, es un espacio pensado por los pueblos indígenas y ocupado por una figura feminina, Sonia Guajajara, que es nuestra ministra de los pueblos indígenas. Y a nivel de Estado, a gente percebe, por ejemplo, el Estado del Ceará también está con la primera, este año, en el gobierno humano, fue implantada la Secretaría de los pueblos indígenas del Estado y está también comandada, la parte de esta Secretaría está sob el domínio del poder de una indígena, de una cacica, que es la cacica Irei. O sea, las mujeres están teniendo un espacio de ocupación, rompiendo estos paradigmas y visibilizando también los protagonismos dentro de sus territorios, también a nivel de Estado y hasta mismo nacional. ¿Cómo viven la lucha contra el agronegocio, contra la destrucción de la naturaleza? Hay alguna gente, en algunas partes aquí de Brasil, pero en todo el mundo, que niega el cambio climático, que niega las dificultades en la naturaleza, que niega el aumento de las temperaturas, la sequía, la falta de lluvia o el exceso de lluvia. ¿Cómo viven ustedes, como pueblos indígenas, los cambios climáticos en esta zona, en una zona tan central para el mundo? Es muy complejo, ¿no? A gente permanece en un embate a todo momento, porque, como bien falei anteriormente, los pueblos indígenas sustentan todo el proceso de preservación de la biodiversidad, y a gente fica en constante embate contra las mudancias climáticas, contra la polución. Y es muy, muy, muy complejo, porque a gente, de hecho, está... A gente luta sozinho, ¿no? A gente luta sozinho porque... Esa luta, ¿no? Para... O propio sistema governamental, ¿no? No es muy pensado en una estrategia de enfrentamiento, ¿no? De intervención voltada para la cuestión de las mudancias climáticas. Pero eso, ¿no? Nos sorpreende mucho, ¿no? Porque a gente resiste, ¿no? A preservación del territorio ha muchos, muchos años. Entonces, así, a perspectiva es que a gente pueda visibilizar, ¿no? Nosotros, como movimiento indígena, porque a gente, estatisticamente hablando, a gente preserva, si yo no me salvo engano, 87% de la biodiversidad, ¿no? Es un número muy alto, ¿no? Entonces, a gente sustenta, ¿no? Esta cuestión de preservación. Só que, así, a nuestra estrategia es que a gente continuar lutando, ¿no? Ir para el enfrentamiento para visibilizar que a gente precisa cuidar de la tierra, mas cuidar de la tierra para além de plantar, cuidar de la tierra para além de construir, pensar en la tierra, en el cuidado de que la tierra nos sustenta, en el sentido espiritual también, ¿sabes? Los no indígenas no tienen esa perspectiva de pensar la tierra en ese sentido. Porque, ¿no? Ellos pensan la tierra como en el sentido capital, ¿de qué tú vas a dar de retorno, ¿no? Yo voy a plantar y yo voy a querer lo que tú me dé de fruto para comercializar. Y nosotros indígenas, ¿no? A gente no solo planta, a gente no solo construye. Ahí a gente cuida, a gente preserva, ¿no? Y ahí a perspectiva, a nuestra estrategia es llevar a eso, a nuestra forma de cuidar del territorio, ¿no? Que a gente llama a territorialidad, ¿no? Que, o sea, es el envolvimiento del cuidado con la tierra, con lo que la tierra nos ofrece, con lo que a gente ofrece para ella en un sentido benéfico, ¿no? Y ahí a perspectiva es que a nuestra forma de cuidar sea visibilizada para el mundo, ¿sabes? Para el planeta, ¿no? El mundo necesita conocer la forma como los pueblos indígenas cuidan del territorio. ¿De acuerdo? Es necesario. Entonces, por más que haya mucho embate, un proceso muy complejo de invisibilidad, porque, de hecho, las personas no se importan con la mudanza climática, porque, si se importan, ellas no poluían, no desmataban, ¿no? No trataban la tierra de una forma muy monopolizada, ¿no? Claro. ¿Privatizada, ¿no? Yo puedo decir ese termo, ¿no? A gente tiene observado que las personas no indígenas, cuando hablan de tierra, pensan más de comercialización, ¿no? Y privatización. Y a gente, povos indígenas, no. A gente pensa en el colectivo, en el cuidado, ¿no? Y es esa perspectiva, perspectiva también de pensar el nuestro Brasil, ¿no? Nuestro país, nosotros, povos indígenas, ya tenemos conseguido, ¿no? Trazer con muchas dificultades, ¿no? Con mucho, pero ya tenemos conseguido hacer con que las personas visibilizan, ¿no? Esta forma de que tratamos el territorio. La perspectiva es que rompe nuestro país y vá para otros países, pensando en esta perspectiva, ¿no? De trabajar y que, o sea, a gente tiene como cuidar del territorio y tiene como enfrentar las mudanzas climáticas. Pero ahí a gente necesita tener una nueva epidemiología, ¿no? De pensamiento, de conocimiento sobre cuál es realmente el significado de la territorialidad para além y romper los territorios indígenas, ¿no? A gente necesita de eso. Raquel, por último, si nos puedes contar un poco cómo es el povo Yenipapo, dónde está ubicado y cuándo a vos te surgió la necesidad de luchar, de ser una líder, una lideresa y empezar a luchar. Pero cuéntanos un poco sobre tu pueblo. Mi pueblo Yenipapo Canidé está localizado aquí en la región metropolitana de Fortaleza, en el municipio de Aquiraz, donde fue la primera capital del estado de Ceará. Y, así, a gente tiene una población equivalente a 460 personas, equivalente a 130 familias. El mi territorio fue pioneero del estado y del país a tener una mujer como cacica, como líder. Entonces, yo, que en el caso es mi abuela, entonces toda mi base de construcción política, de conocimiento, viene desde Bessa, ¿no? Yo nací en movimiento. Yo costumo hablar que yo ya nací en movimiento, ¿no? No ventre de mi madre, yo ya nací. Y, o sea, yo también, ¿no? El gran privilegio de haber sido criada por la cacica pequeña, ¿no? Que, en el caso, fue la primera líder, ella que me crió. Entonces, ella me enseñó para la lucha, ¿no? Ella me llevaba desde cedo, pequeñita, para las reuniones, para las asenblezas, para las conferencias. Y, ahí, yo ya me llevaba, incluso no entendiendo mucho sobre lo que estaba debatiendo allí, pero yo costumo decir que ahí ya fue el inicio del mi protagonismo, ¿no? Y, ahí, cuando ya sabía leer y escribir, a cacica pequeña, ella es analfabeta, ella no sabe leer ni escribir, ¿no? Pero habla divinamente bien, ¿no? Y fue una gran potencia femenina, ¿sabes? Una potencialidad femenina muy fuerte, porque fue quien protagonizó y viabilizó, ¿no? Para que otras mujeres ocupassem otros, los espacios, ¿sabes? De poder dentro de los territorios. Y, ahí, cuando yo ya estaba en esa fase, ella me llevaba para leer los documentos, ¿no? O sea, yo ya me construí en un movimiento novinho, muy sin criticidad, sin analizar mucha cosa, sin entender mucha cosa, pero allí yo ya lia, ya pasaba mi percepción, y, ahí, de ese modo, en los mediados de mi adolescencia, yo ya representaba la juventud en el estado, ya viajaba para otros estados para hacer un intercambio de saberes, ¿no? O sea, los territorios que no tienen mucho ese protagonismo de la juventud, de fortalecer eso y fomentar, ¿no? Que es importante que nosotros jóvenes podamos empezar a hacer parte de nuestro movimiento a partir de ahora, ¿no? Porque, de aquí a un tiempo, ya no vamos a tener más cacica pequeña, vamos a tener otras liderancias, y quien va a estar en la frente somos nosotros. Y a gente precisa estar inteiramente, ¿no? con la propiedad de discusiones, porque son discusiones complejas. Entonces, a gente sabe, yo costumo mucho decir que hoy yo me apropie, los no indígenas se apropiaran mucho de nuestra cultura, hoy a gente se apropia de la cultura no indígena, ¿no? Que es la ocupación de las universidades, de la ocupación de los espacios de poder como estrategia de luta, ¿no? O sea, hoy yo soy asistente social, trabajo como centro de referencia de asistente social indígena, y también estoy en el inicio del Mestrado en Antropología en la Universidad Federal de Ceará. Y ahí a gente está ocupando los espacios y protagonizando también. Raquel, muchísimas gracias. ¡Obrigado! Y un placer, gracias por ayudarnos a entender las luchas de los pueblos indígenas, pero sobre todo a tener la certeza que hay futuro. Así que gracias. Sí, sí, yo que agradezco. Gracias.